Para hacer una prenda con lana de dos colores hay varias formas de hacerla, en algunas prendas por detrás, porque solo pones una lana del color primario y luego el secundario, entonces se pasan las hebras y ya está, pero a mí esa no me gusta porque luego queda en muy gordo, entonces un problema que suele pasar es que se te separa la lana, entonces para que no se te separe, pues yo lo hago así, entonces estoy haciendo, subiendo dos puntos cada vez, entonces ahora es cuando ya tendría que cambiar de color, entonces por detrás le doy una vueltita a la lana y ya está, entonces sigo haciéndolo con el rosa y por detrás pues ya se ha quedado ahí trenzadito y ya no se va, ahora cuando llego al otro lado pues lo mismo, hago el punto que me toca del revés, pero entonces la edad tiene que estar arriba, entonces le hago los dos puntos y cuando lo bajo pues la rosa la trenzo y así ya queda por detrás, por detrás, pero sigo haciendo con el azul, madre mía, vale, espero que lo hayáis entendido, cuando luego haga la vuelta lo volveré a repetir, ya estamos otra vez en entonces así, solamente le das una vuelta y sigue, ahora voy a volver al azul, entonces es esta hebra, le das una vueltita y sigue tan ricamente y ya, súper fácil, por detrás te queda más salseado que de la otra manera y por delante queda perfecto ahora llegamos a cambiar otra vez de color, entonces por detrás otra vez le doy una vueltita a la lana y en esta ocasión como toca del revés pues tengo que subirla para arriba, ya lo he trenzado antes, ya sigo haciendo, ahora cuando vuelva para atrás os lo vuelvo a enseñar ya se hablan, ya va, no nos hacía